Hola amigos y amigas, pues de nuevo estamos aquí y os vamos a enseñar en esta ocasión cómo hacer el punto alto doble. ¿Qué tal habéis llevado vuestras prácticas? Espero que bien, espero que hayáis practicado mucho todos los puntos que os he enseñado. Bueno, pues como veis el punto alto doble es bien larguito. He hecho una primera vuelta y creo que se apreciará mejor cuando haga la segunda y así os explico directamente cómo dar la vuelta al tejido y seguir tejiendo hacia arriba. Para el punto alto doble vamos a hacer 4 cadenetas de altura. 2, 3, 4. Le damos la vuelta al tejido y veis que justo en el primer punto donde nacen las cadenas es donde nacen las cadenas del primer punto doble. Así que este no lo trabajamos. Vamos al siguiente punto y enlazamos dos veces. Lo voy a hacer más despacio. Enlazamos una y enlazamos dos. Me quedan tres puntos falsos en la aguja, todavía sin trabajar. Así que nos saltamos este primer punto que ya está trabajado por las cuatro cadenetas y vamos al segundo. Introducimos y saco hebra. Y me quedan 1, 2, 3, 4 puntos en la aguja. Vamos a sacar en tres veces. Sacamos los dos primeros una, los dos segundos dos y los dos últimos tres veces. ¿Veis? Queda un punto larguito. Y lo realizamos de nuevo. Cargamos la aguja dos veces. Me quedan tres puntos falsos. Tirantito el punto en la lana o el hilo. Introducimos, saco el punto y me quedan cuatro y ahora sacamos en tres veces, en grupitos de dos. Cargamos la aguja y saco en una, saco en una, saco en dos y saco en tres. Vamos con otro punto. Cargamos la aguja dos veces. Una y dos. Introducimos, saco hebra, saco en grupitos de dos tres veces. Una, dos, dos y tres. Y así nos iría quedando. Como veis, este punto sí que nos cunde. Es bastante larguito. Así que nada, practicad y en el próximo tutorial, en el próximo curso, os enseñaré hacer otro punto.